Atención, Ecuador registra niveles no tolerables de radiación ultravioleta. Según la Organización Mundial de la Salud, la población corre el riesgo de sufrir desde cáncer hasta algún tipo de mutación de su ADN. En la investigación intervinieron 10 satélites, 12 estaciones de radiación ultravioleta, la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana y la NASA. Los resultados, alarmantes. La radiación que está pasando a territorio ecuatoriano excede el límite máximo tolerable establecido por la OMS, que es de 11. En el caso de Guayaquil hemos detectado niveles de 14, a veces hasta 15, pero establemente en 14. En el caso de Quito hemos detectado niveles de hasta 24. Lo aceptable es de 3 a 5 VI, el riesgo está latente. Cáncer a la piel, afecta al sistema inmunológico, ceguera en el caso de cataratas, mutación del DNA, el incremento en el Ecuador de los casos de malformaciones congénitas, incluido el síndrome de Down. Viene justamente del periodo en que este fenómeno comienza. Las recomendaciones van desde la prohibición de exponerse al sol, el uso de bloqueadores a partir de 70 para la costa y de 100 para la sierra, el uso de sombreros y preferentemente ropa blanca. Las horas de mayor peligro son de 10 a 14 horas en Guayaquil y de 8 y media a 17 horas en Quito. Se conocían del agujero polar sur, lo que no conocíamos es del debilitamiento de la capa ozono a nivel ecuatorial. Ahora, a tomar precauciones. En Guayaquil, Carol Artieda, Noticiero 1.